En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, conversamos con el psicólogo Jesús Guerrero para conocer los principales síntomas de esta enfermedad y así lograr identificarla. Pues bien sabemos que la depresión es un cambio en el estado de ánimo de la persona, donde la persona se encuentra mal apagada, triste, en ocasiones llora, se encierra, cambia sus hábitos y sus rutinas, especialmente el hábito de la higiene, se ve bastante afectado en estas personas, ya que las personas suelen, pues, o tienen tendencias a dejar de asearse, no se bañan, pasan días acostados. ¿Cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para tratar con una persona que está deprimida? Primero, lo más importante de todo es nunca desvalorizar o desestimar lo que la persona está sintiendo o está pensando. Nunca decirle a estas personas que por lo que está pasando no es importante o lo que están sintiendo no es válido, porque ya por allí entonces la persona se va a sentir juzgada y va a sentir que no estamos con ellos en el proceso, sino más bien estamos allí para criticar y juzgar. Si ya la depresión es muy grande en la persona, pues, se ha, como bien dice, desbordado de la persona y ya se ha salido de sus manos, es importante incluso buscar ayuda psiquiátrica. O ando, podemos saber si la depresión es más fuerte que la persona o el estado depresivo es muy grande. Cuando ya hay ideas en suicida, hay planeación de cómo matarse. Siempre es importante asistir al psicólogo porque nosotros tenemos las herramientas necesarias para ayudarlos a salir de cualquier situación en la que ustedes sientan que, pues, no pueden controlar.